Niños, yo sé que no les he platicado muchos de los proyectos que vienen en pie con mis hermanas, conmigo, porque hemos andado muy ocupaditas, pero uno de esos retos... Bueno, más bien uno de los proyectos que trae esta niña es un reto fit, ya ahorita... La vamos a poner en forma. Sí, esta niña desde que tengo memoria le encanta el gym y yo solamente la veía y yo decía, es que, ¿cómo es posible que ella...? Ajá, o sea, siempre había querido sus pompis y sus piernas, pero yo soy muy floca, no es que sea floca, no me gusta cansarme, pero ahora esta niña me está retando y es un nuevo proyecto. Así que lo tiene que lograr. Así es, así que... De 90 días. Sí, de verdad, prometo, prometo, prometo hacerlo. No más soledades, no más. Lo mejor de todo es que estos videítos los va a estar subiendo en Badabun para que ustedes también se motiven y entren al reto de los 90 días. Así que espérenlas pronto porque... Se vienen cosas buenas, bueno. Se van a descontrolar. Vamos a empezar a grabar un nuevo videíto. Ya sé que todo el día... Ella... Ya sé que todo el día estuve como desaparecida y así, pero ya por fin vamos a comenzar a grabar con... Ya te vas, no me dejes. Ya te dejaste a tu hermano hoy. No. Y las de producción. No, re qué emoción. Así, quiero grabar tres videos hoy, no nomás. Es con la novedad de que el día de hoy me toca grabar con mis hermanas y con mi mami. Mami saluda. Le da un poquito de pena a la cámara, pero ya vamos a empezar con todo. Y miren. Esto viene bueno para mi mamá porque solamente va a tenerlo por... Bueno, es más, no les voy a decir nada y esperen ese videíto porque va a estar... Así vamos a iniciar con esta grabación. Dice mi mamá que cero mentiras, toda, toda, toda la verdad. A ver si siento que va a decir la verdad. ¿Vas a decir la verdad, mami? ¿Mami? ¿Vas a decir la verdad de todo? Sí. ¿La verdad y nada más que la verdad? ¿Lo prometes? Sí, ok. Hazle así. Solo puedes. ¿Promesa? Ok.